En apoyo a más de 17 mil jóvenes estudiantes de licenciaturas, posgrados y doctorados, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado dio fin al rezago que por varias administraciones se tenía en la emisión de títulos profesionales, dando certeza para que puedan acceder al campo profesional, lo que impacta en la economía y dinamismo de San Luis. El titular de la CEGE, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que al finalizar el ciclo escolar 2022-2023, se concluyó con la firma de 1.350 títulos del Instituto Estatal de Investigación y Posgrado en Educación, de la Universidad Tecnológica de San Luis Potosí, de la Universidad Politécnica y de la Universidad del Centro de México, sumando un total de 17 mil ocho títulos en los que va de la administración a través de la Dirección de Profesiones de la CEGE. Finalmente apuntó que las nuevas generaciones tienen la garantía de que cuentan con el apoyo total de este gobierno, para que al concluir con sus estudios y después de cumplir con los requisitos necesarios para la tramitación de sus títulos profesionales, el proceso sea fácil y rápido.